Los árboles, nuestros abuelos, nos guardan amorosos la memoria y nos esperan para acostarnos el agua y el sin pies bajo su sombra. Tenemos 52 niños en la Escuela de Música. Ha sido muy lindo. Uno de los objetivos es llevar a todas partes, yo pienso que este es el comienzo de algo muy grande, es llevar a todas las veredas, a todos los rincones de nuestro país, nuestros ancestros, nuestra música andina colombiana, para que nos identifiquemos, para que resaltemos esto tan bello que es nuestra identidad. El programa de música se inició en octubre de 2005 bajo la dirección de Amparo Arango Dávila, la Fundación Musical de Chicorado. Música Orado fue fundada en junio de 2006 como una entidad sin ánimo de lucro para aumentar las actividades relacionadas con la música que se adelanta en la vereda Chicorado, Valle del Cauca. Este festival, que la verdad para mí hace un sueño y este sueño se ha vuelto realidad. Venga todos los que quieran, vengan, vengan ya. Venga todos los que quieran, vengan, vengan ya. Venga todos los que quieran, vengan, vengan, vengan ya. Las alas, las feas y las buenas cosas nos traen sorpresas, regalos y cosas. Nuevos de colores, burrales, helados, manzanas, gallanas, gigantes, enanos, milinieros, inteactistas, jamón, sin teneros malabaristas, Colombia, viva, Colombia, niña, Colombia en pañales. Todos necesitan... Además de la enseñanza instrumental y la técnica vocal, la Fundación tiene como tarea organizar el concurso interveredal de música andina colombiana para solistas vocales entre 5 y 18 años del área rural. Con el apoyo de profesionales y voluntarios, empresas privadas e instituciones, se adelantan programas orientados a formar una generación de jóvenes que conozcan y valoren su entorno campesino, que cuenten con oportunidades para alcanzar una alta calidad de vida sin abandonar el campo y que sean multiplicadores de sus experiencias. La idea del concurso fue más como para mostrar que podemos, que podemos hacer las cosas, que los niños del campo también tienen derechos. Entonces lo que hicimos fue una audición con 168 niños para el concurso, 168 niños de veredas cercanas, de las veredas más aledañas a la nuestra. Y les hablamos sobre nuestros compositores, entonces ya los trajimos aquí, el grupo base ensayó con ellos, sacó su registro y se hizo el montaje y ya estamos viendo los resultados. Soy del tolima, tierra del reino, de la tambora, patria del mundo, hogar de libre voz, de la trova, aquí en tu llamaca me siento sueños, allá una garza teniendo vientos, aquí ya mi plaza ya un nevado, y aquí en mi pecho canta un pirado. En tu vereda y en tu caminar pensarás en tu morema ¿Pa' qué te vienes pa' acá? Bueno, yo veo expectativas muy positivas porque veo que son niños de finca de vereda que tienen algo menos que los otros porque ellos no han estado en una escuela y entonces me siento muy feliz porque ya están interpretando música andina, ya empezaron con la música andina y van por un muy buen camino. Yo creo que van mucho mejor que algunos que vienen en la ciudad. Abriendo las ventanas al amor Llenando de alegría el corazón Resulta fácil descubrir una ilusión Se invade la aventura de emoción Abriendo el alma de un nuevo color Haré encontrar de nuevamente su esplendor Y al comprender que la felicidad Más que recibir es entregar Más fuerte es el deseo de vivir Más bello es el camino al compartir El primer concurso de música andina solitario andino recibió a 28 solistas vocales en tres categorías Infantil 5 a 8 Prejuvenil 9 a 14 y Juvenil 5 a 18 años Digamos que soy el gestor comunitario de una serie de procesos que están llevando en Chicoral Los procesos de Chicoral llevan un tiempo más o menos largo desde que entró en la vereda la red de reservas de la sociedad civil Pero más concretamente y más organizados se han venido trabajando desde hace aproximadamente 3 años Ya existía la vinculación de la red de reservas De la red de reservas se desprendió el programa de herederos del planeta Que es un grupo de jóvenes que viven en las reservas o alrededor de ellas y con los cuales la red comienza a hacer trabajos de educación ambiental de investigación Hace 6 meses y me vine a vivir acá Pues escogí este sitio porque me parece un lugar muy tranquilo Queda muy cerca la ciudad de Cali a menos de una hora Y sin embargo es muy distinto Tiene uno de los bosques mejor conservados del Valle del Cauca Y ya quedan muy poquitos como este Es un bosque de niebla Pues aquí podemos ver y escuchar muchas aves que en el resto del departamento se han perdido por desgracia También tenemos las aves migratorias que nos llegan desde Norteamérica desde Canadá y Estados Unidos Cada año más o menos entre agosto y septiembre recibimos alrededor de 20 especies de aves migratorias El chicoral pues es un punto importante en su ruta Ellas vienen, se alimentan aquí y siguen hacia el sur O algunas como la reñita naranja Se quedan durante todo el invierno Y luego cuando de nuevo viene la primavera En sus países de origen pues ellas regresan Desde hace más o menos 3 años Desde el 2003 estamos estudiando las aves migratorias Y junto con ellas las aves residentes Pues eso no es un estudio que solamente hagamos los biólogos Sino que invitamos a toda la comunidad En especial a los jóvenes y a los niños A participar de esto Entonces salimos muy temprano en la mañana Hacemos un recorrido Observamos las aves Las contamos Y al final del día pues hacemos como una lista Eso lo hacemos cada 15 días Y así podemos comparar las primeras que llegan Si hay una población importante Y pues como vamos viendo año tras año Podemos hacer como un seguimiento de esas aves Y que no se nos vayan a acabar Vamos a trabajar las vacaciones Las jornadas recreativas Para tratar de atraer a más jóvenes de la vereda A lo que se estaba haciendo De las vacaciones recreativas que se hicieron hace por dos años En la escuela surgió el grupo de taekwondo Y pues el campesino de aquí está concientizado De que hay un bosque que cuidar Y si a eso le agregamos que sus hijos Tienen oportunidades de desarrollo Aquí mismo en la vereda Pues hacemos que se enamoren El desplazamiento Nosotros vemos el desplazamiento de campesinos Por factores de seguridad Por factores de la guerra Pero hay otro desplazamiento Que es el desplazamiento por factores económicos Y el desplazamiento porque El campesino siempre quiere que su hijo No se quede Con tan escasas oportunidades como hay Pero cuando comienzas a mostrarle Que el muchacho se puede educar Que tiene bachillerato Que va a tener universidad Como ya es el caso De que nosotros tenemos dos herederos En la universidad nacional estudiando El tercer semestre Ya ingeniería ambiental He pertenecido pues al grupo ecológico También estoy en la nacional Yo estoy estudiando ingeniería agrícola Que llevamos para el tercer semestre Y pues Hoy estamos aquí lo que es En el concurso de música Pues ya en cuanto a nosotros Participación de la vereda Nosotros venimos Prácticamente desde muy pequeños Iniciamos con Con el grupo ecológico Hace En el 98 El grupo ecológico Ya por nombre Ángeles del Bosque Pues iniciamos ahí Dueños de Dueños de fincas De pelados Así que todas en reserva Con un objetivo Que era la conservación de la vereda Tanto porque tenía mucho bosque Mucho ave Entonces iniciamos con el proceso Desde entonces Se vienen trabajando Lo que son proyectos Todos en base a la conservación Se trabajó con un grupo de teatro Que aún existe El cual tiene como tres obras En repertorio Ambas tirando la conservación Sobre el agua No la tala El desplazamiento humano Está el grupo de monitoreo De aves Está también Grupos que hemos estado En botánica Haciendo recorrido de árboles Carteleras que hemos hecho Para que la gente Mire que esto Esto no hay que botar basura No hay que talar este árbol Que cuidemos las aves Vengo de la vereda de Dapa Tengo 12 años Desde pequeño Como desde los 7 años Escuché un amigo Cantando La mochila azul De Pedrito Fernández Y entonces Mi papá también es cantante Entonces yo lo empecé a cantar Y mi papá me dijo No, así no es Entonces él me la enseñó Y me pareció que era muy bacán ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí cantar la lista Y ella no estuvo presente Con una besana Dulce y maurita Que me está diciendo No muertas tan duro No seas goloso Y chupa y chupa Que es más sabroso Y da un abrazo a tu morenita Me está pidiendo Y piensa que besa la condenada Beso haciendo un disco No sabía nada Así me lo dice mi morenita No, no, no No, no, no A la guerra no No Más violencia no Es el llanto de un niño Es glamour de una madre Es plegaria de un árbol El gemir de los ríos Es cantar de las aves El susurro del viento El pregón de los mares La voz de esta canción Gritándonos que no No, no, no No, no, no A la guerra no No, no, no Más violencia no No, no, no No, no, no A la guerra no No Más violencia no Nos enseñaron Todo lo acerca de expresión corporal Afinación Y hallarnos bien con los demás concursantes La música es la que se encarga de enseñarnos Ese lenguaje del afecto Tan importante De manera que Yo destaco Esto Y ojalá que cada quien Así como lo han hecho Tan admirablemente Amparito y Eduardo Sigamos ese ejemplo Y nos Convirtamos en apóstoles De este tipo De este tipo de empresa Definitivamente Soy un convencido De que la transformación De la patria La reconciliación Primera Que necesita el país Es la reconciliación De nuestra cultura Porque lamentablemente Por todos los procesos históricos Hemos sido un país Que ha ido perdiendo Un poco su alma Que inclusive Que la niega Entonces sí Esta tarde Si he visto Que somos Lo que William Ospina dice Un país mestizo Un país donde El indígena El negro Y el blanco En una sola unidad Se expresan Con estos lindos Instrumentos mestizos También En tu día Quisiera Decirte Madre mía Que eres tan dulce Y tierna Como lo fue María Que eres tan dulce Y tierna Como lo fue María Cantar a nuestros niños Canciones que fueran Como más cercanas A su entorno ¿Sí? A lo que ellos conocen Cuando un niño Canta una canción Y esa canción Está hablando De lo que conoce De lo que vive Posiblemente Se genere un vínculo ¿Sí? Que podemos llamar Identidad ¿Sí? Nuestro país Nuestras regiones Tan hermosas Como esta región Por ejemplo ¿Sí? El niño muchas veces No No sabe No sabe Dónde está La maravilla Que vive ¿Sí? Porque ha faltado Desde la educación Desde la familia Hacernos sentir Lo valioso Que tenemos Lo hermoso De lo que tenemos ¿Sí? Quizá el efecto De la propaganda De las comercializadoras Es hacerlos creer Que es en otra parte Donde está la fantasía Lo maravilloso Lo hermoso ¿No? Estaba estudiando En el colegio Y me enteré Y me enteré Que me habían dicho Que había un concurso De canto ¿Cierto? Entonces ahí mismo Me puse a ensayar Y vea Acá estoy Ya cantando bien Montañas En pueblos y ciudades Se juegan Pensa y baila Amigo de la luna Pasillo ríe y llora Pasillo, pasillito Artista nacional Quiero que la gente Me apoyara Para que me fuera bien Y mejorar un poco La voz Para seguir con la música Que a mí me encanta Tortugas, marinas, loras Pericos Y guacaracas ¿Guacaracas? Ah no, guacamayas Eso, guacamayas Unas gracias grandísimas Uy, sí Y es para la cañita ¿Y el maletín? El maletín nos lo regaló Rica Bueno, sacapunta Tres lapiceras Me sirven Juego de reglas Cuatro jugadernos Pero ya no le hace caso A sociales Porque tengo Y todo lo que usamos Es que le entera dinero Y todo lo que usamos Es que le entera dinero Y su mascota Muy fina Y el mío De medio pelo Y su mascota Muy fina Y el mío De medio pelo Vivo siguiendo en la distancia La dulce resurancia Tu libre brujador Y regalas con sus notas Preciosas Enseñaste una flor A cada mañana nueva Aprendí a querer las tardes Que son como tú Morena Porque enseñaste que son También explican las penas Aprendí a querer la vida Mi dulce madre En la briega No queremos hacer una copia De los sin números Miles de concursos De música colombiana Que hay en este país Porque la canción La canción colombiana Como las canciones populares Están cargadas Tienen mucho Mucho despecho De rabia De dolor De frustración Amorosa Entonces Esa se vuelve una propuesta Entre comillas Educadora ¿Sí? Es decir Uno comienza a creer Y si uno es un niño Un niño cree mucho Que la vida es así Que la mujer es la culpable De todos nuestros males Porque esa es la carga De la canción Entonces Pretendemos que el próximo Este más centrado En la parte Si bien Música colombiana ¿No? Porque ahí después Está la cumbia Está el bambuco Está el porro La guabina El torbellino Pero con una temática Más cercana A los jóvenes Y a los niños En nuestro país Hay una cantidad De compositores Magníficos Con composiciones De mucha picardía De mucha fantasía Con mucha gracia Y que está más cercano A la esfera sensible Del niño Un niño cantando Unos temas Que Que no le atañen A su vida ¿No? Cuando hay canciones Con la picaresca Con la presión lúdica Que el niño Ahí se siente Identificado Vamos donde la niebla Vamos donde el silencio Vamos donde el aire verde Al viento Donde las voces Se vuelven a Entre laderas Y mariposas De luna Y creda Vamos donde la noche Es una fiesta Cuando al abrazo De cielo y tierra Todos se reman Allá sin frontera Cada aliento Tiene su estrella Vamos donde los árboles Nuestros abuelos Nos guardan amorosos La memoria Y nos esperan Para contarnos Del agua y del cien pies Bajo su sombra Siempre cantando A mis montañas Y a mis llanos Siempre orgulloso De sentirme Con el viano Hoy con tristeza He preguntado A mis hermanos Porque mi pueblo Se entregó A cantos extraños Y cuando escucho El eco De tu silencio Siento que mi folclor Se va muriendo Ay Colombia Cuanto te amo Que al llorarte Estoy cantando Canta hermano Colombiano Que en tu patria Está tu canto Sigue ese canto Campesino Que tu ancestro Canta por dentro Con la altura De un maestro Que más quisiera El extranjero Y sus riquezas De unas canciones Como las que da mi tierra Y cuando escucho El eco De tu silencio Siento que mi folclor Se va muriendo Ay Colombia Cuanto te amo Que al llorarte Soy cantando Canta hermano Colombiano Que en tu patria Está tu canto Por eso canto así Por ti Colombia Gracias por ver el video